Yo sé que fuiste feliz y hoy lloré pensando en ti. A vos tampoco te gusta perder, así que... Atención, bueno, en la pantalla nosotros nos corremos para que se vea. ¿Está? Pronto, listo, lo dejamos acá. Vean el cronómetro, está por empezar. Ya arrancamos. Ya, arranca. Opa. Bueno, está difícil. Opa. Se van ganando, Ale. Vamos. ¿Qué dice? Me parece que tú... Opa. Con más precisión, más calma, Ale. Opa. ¿Qué caño que son? Por Dios. Tres. Opa. Se viene, se viene, eh. Vamos. Uy, Ale, te van ganando, Ale. ¿Qué pasó? Opa, no, 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 no. Ahí. Cuatro. Opa. ¡Ay, Ale! ¡Ay, Ale! ¡Ay, Ale! ¡Ay, Ale! ¡Ay, Ale! ¡Oh! Con trampa y todo. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ganarle para ir a un bot. Pensé que era imposible. Falta el cronómetro todavía, vamos. ¿Vis cosas? Le podés hacer la fulminante. Ya está, mirá, mirá. Estos raros, pero bueno. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Fue todo rápido. O sea, me parece... Me parece o me recontra. Mirá. Tremendo. Mirá, te lo hago en vivo acá, mirá. ¿Sabés una cosa? Mirá. Mirá. No es joda, chicos, no es joda. ¿Sabés una cosa? No. ¿Sabés una cosa? Se llama el tarro. ¿Qué tarro? Tengo un mensaje para vos. Estás nominado. Sí, me recontra. Yo lo dejé demostrado acá. Vila, pará, Vila. ¿Vila le va a pegar un botellazo limitado? No hay cuenta. Claro, tenés. ¿Te quedás a cantar? Me quedo a cantar. Me quedo a cantar. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vamos al encuentro.